... Unos 200 habitantes de ciudades andaluzas han participado en la iniciativa por un millón de pasos... ...promovida por la Consejería de Salud que promociona la actividad física. El programa pretende que varios colectivos alcanzaran un millón de pasos en el plazo de un mes... ...mediante paseos en grupo por los senderos y caminos de su municipio. Para contabilizar los pasos se le entregaron podómetros a los participantes. Asimismo se les dieron consejos sobre los beneficios de una alimentación saludable y equilibrada... ...y se hizo hincapié en la importancia de la hidratación durante el ejercicio físico. El proyecto ha contado con la participación de nueve asociaciones ciudadanas. Se ha desarrollado en varios municipios andaluces desde el año 2008... ...y estaban invitadas a participar todas las asociaciones con solo firmar un documento de adhesión. En Rota han participado 66 personas de los colectivos Roluscan, Rota Lucha contra el Cáncer... ...la Asociación de Diabéticos, de Fibromialgia Arofi, de Ayuda al Tóxico, Mano Alaf... ...y de Minus Válidos y Cultura Media Luna. En Chipiona han sido 130 los participantes de los colectivos de Familiares de Enfermos de Alzheimer... ...de la Asociación Española contra el Cáncer, de Afichi y de la Asociación de Fibromialgia de Chipiona. La idea fue impulsada por la Consejería de Salud y se enmarca dentro del Plan de Actividad Física y Alimentación Equilibrada. Su objetivo no era otro sino introducir hábitos saludables entre la población... ...para prevenir las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer. Yo estoy muy agradecida a la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Chipiona... ...a la Asociación Arceime también de Chipiona y de Fibromialgia... ...por acoger a la Consejería de Salud y en concreto a este programa por un millón de pasos. Es un programa que se ha puesto en marcha en toda Andalucía. Llevamos en muy poco tiempo muchas asociaciones y mucho entusiasmo por todo... ...porque es un programa que beneficia no solamente la salud física como nosotros decimos... ...sino también el hecho de que se ande y que se camine con un grupo de personas... ...pues lleva también una serie de beneficios a nivel de salud mental. Este entorno de Chipiona es muy agradable para caminar y bueno, os agradezco mucho... ...el que me hayáis invitado este día y el participar en este programa. Muchas gracias. Bueno, pues como delegada de Participación Ciudadana yo quiero agradecerte a ti, Pilar, que... ...uy, Pepi, perdona, Pepi, roja, que hayas venido aquí a realizar este programa, a Chipiona. La verdad es que por la premura también que sucedió el programa y también quizás por ser pioneros... ...no hemos tenido el gusto de tener más asociaciones y más participantes... ...pero que esperamos, como me estabas comentando antes, que tienes otra serie de programas... ...que podamos traer otro y desde Participación Ciudadana moverlo muchísimo más... ...y dar la oportunidad a la gente de informarse mejor y de ver el beneficio que tienen para la salud... ...y que así puedan participar más. En la madrugada del pasado día 2 de enero falleció en el Hospital de Jerez de la Frontera... ...el que fue la concejal del Ayuntamiento de Chipiona por Izquierda Unida durante 16 años... ...Antonio Caro Pimentel Carito. Antonio Caro Pimentel formó parte de la Segunda Corporación Democrática del Ayuntamiento de Chipiona... ...permaneciendo como concejal desde 1983 hasta 1999. Antes había sido un luchador infatigable por las libertades en los últimos años de la dictadura... ...y participó activamente en la transición como dirigente del Partido Comunista y de Comisiones Obreras. Carito destacó en su quehacer público por su coherencia política y por su constante lucha... ...por las clases más desfavorecidas. Fue también una figura clave en la defensa de los trabajadores agrícolas de nuestra localidad... ...participando de forma activa en todas las manifestaciones reivindicativas. Albañil y posteriormente constructor, Antonio Caro ha sido una persona que ha vivido permanentemente implicada en la vida social de Chipiona. Desde Izquierda Unida agradece las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidos de multitud de chipioneros... ...durante la enfermedad de Carito y su compañía en estos duros momentos. La Delegación de Agricultura del Ayuntamiento de Chipiona ha mostrado su total desacuerdo con las manifestaciones hechas... ...por el Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores de Cádiz, José Manrique de Lara... ...considerando innecesarios los proyectos presentados por la Comunidad de Regantes Costa Noroeste... ...por valor de 5,7 millones de euros. Desde estos medios de comunicación, esta Delegación de Agricultura, con el equipo de Gobierno en frente... ...desea mostrar su total desacuerdo a las manifestaciones hechas por el Secretario General de la UPA... ...que es Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Cádiz, el señor José Manrique de Lara. Referente a proyectos, según él, no necesarios, presentados por la Comunidad de Regantes Costa Noroeste... ...en torno a 5,7 millones de euros. Las inversiones que la Junta de Andalucía, por mediación de proyectos presentados por la Comunidad de Regantes... ...para ejecutar hechipionas, que están prácticamente en su fase final de aprobación... ...son de unos 5 millones de euros para dos proyectos muy importantes. Uno es el tubo que va a llevar las aguas residuales, las aguas ya pasadas por el terciario... ...desde la depuradora hasta la estación de bombeo del Poedo. Y otro proyecto es la instalación de una batería de pozos para bajar el nivel freático... ...de las tierras de chipiona que están anegadas en la totalidad del año. Con las aportaciones de las aguas de la depuradora de chipiona, que sería el proyecto del tubo... ...de llevar las aguas de la depuradora hasta el Poedo. Una vez pasada por el tratamiento del terciario y de los acuíferos, las aguas que vamos a extraer... ...de los acuíferos, que también van a ir al Poedo. Van a mejorar la calidad muy mucho del agua de riego tan necesario para los diferentes tipos de cultivo... ...y también bajará los costes energéticos, ya que son menos las salas de bombeo que hay que poner... ...para nuestros regantes. Decir también que estos proyectos, que están subvencionados en más del 90% por la Junta de Andalucía... ...afectan a los agricultores de chipiona, que reúnen más de mil explotaciones agrarias... ...entre pequeños y medianos agricultores. Agricultores que verán mejorada en gran medida la calidad del agua de riego... ...tanto, como ya he dicho, por la aportación de la depuradora de chipiona... ...por la aportación de las aguas de los acuíferos y también, por otra parte... ...por la depuradora derrota que también aporta. Entonces, desde aquí reiterar que son proyectos muy importantes. No entendemos cómo este señor, que en teoría debe representar a pequeños y medianos agricultores... ...hace estas declaraciones de que son proyectos no necesarios... ...ya que esto va en contra de los intereses de los agricultores de chipiona. Cuando bien es cierto que estos proyectos tienden a solucionar dos graves problemas... ...que tiene la agricultura de chipiona, amén de otros muchos... ...y por la crisis que está pasando ahora mismo al sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!